Gustavo, hoy Arsenal es el único invicto del torneo. ¿Para qué está? ¿Cómo va a terminar el torneo? La pelea, Arsenal es un equipo muy modesto, Arsenal es un equipo con limitaciones y quizás con la virtud de ser consciente de las limitaciones que tiene. Yo creo que esa es nuestra mayor virtud. En función de eso tratamos de jugar como podemos, más que como queremos. Pero sabemos que somos un equipo difícil para cualquiera en cualquier cancha y nosotros sabemos que no podemos ganar en casa, pero que tranquilamente podemos ganar en condición de visitante, porque es un equipo que está preparado para eso. En la medida que nosotros sumemos, vamos a estar ahí. Después, yo creo que hoy por hoy el equipo no tiene el salto de calidad que tiene que tener para pelear un campeonato, pero eso será cuestión de analizarlo por ahí cuando falten tres o cuatro fechas. Como le dije a los jugadores, agarrar la punta hoy de qué sirve. O sea, el argentino agarró la punta y la perdieron una semana. Nosotros podríamos haber agarrado la punta y la podríamos perder el fin de semana. Y le hacía acordar a los jugadores cuando fuimos después en el vestuario de estudiantes, habíamos empatado uno a uno, estábamos mal y faltaban tres fechas. Le digo, si nosotros ganamos los tres partidos somos campeones y ahí es donde hay que ganar. Entonces ahora hay que tratar de sumar y mantenerse ahí. ¿Hoy por hoy Arsenal es un equipo de los segundos tiempos? ¿Es un genérico que por lo general termine...? No, es un equipo que rinde igual los 90 minutos. Entonces cuando quizás los demás bajan la intensidad, Arsenal al sostenerla, porque lo podemos hacer recambiando jugadores para sostener esa intensidad, quizás nosotros ahí tenemos esa pizca de ventaja como para inclinar el partido en los momentos que el partido entra en el terreno de la decisión. Gracias. 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 Gracias.